Y nosotras muy contentas porque nuestro invitado musical del día de hoy, la verdad que tiene muchas cosas que contarnos y la verdad a mí me encanta. Así es, Anaís, ya está con nosotros. ¿Quién? ¿Polo González? ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, Polo. Oye, Polo, platícanos de este sencillo que estás promocionado, Mirada de Ángel. ¿Te inspiraste en nosotras? Pues en verdad me inspiré en una muchachita que era mi novia hasta hace un tiempo, pero la hice cuando, como a su estilo, ¿saben? Dependiendo su personalidad, dije le voy a acoplar una letrita ahí y la hice cuando estaba recién entrando a este rollo de la música. Tenía solamente una canción cuando escribí esta. Entonces esta fue mi segunda canción que escribí. Oye, Polo, fíjate que ahorita que estás mencionando, tú eres un hombre muy jovencito y obviamente las redes sociales ahora han sido un parteaguas para muchos jóvenes que, como tú, se hacen conocidos cuando antes era ir a tocar Puertas y Puertas y Puertas, ¿no? O sea, ¿cómo influenció toda esta nueva era en tu carrera? Sí, creo que fue, no digo que fue fácil, porque si no, pues más muchachos fueran famosos o más fueran cantantes. Pero sí siento que la gente me quiso desde un principio así más rápido que a otros, no entiendo las razones, pero pues yo quiero comentar que pues empecé en el TikTok. En TikTok yo compartía videos de mi vida normal, unos videos chistosos, otros videos en pareja y tragedias que me pasaban. Y pues hay uno que otro video que se me ocurría musical, ¿no? Pero sin cantar, pues así nomás como bailando y todo. Y me hice popular y ya después me animé a hacer música. Eso. Eso, bueno, Polo, ya queremos gozar aquí en Acceso Total de tu tema, Mirada de Ángel. Con esto nos despedimos y te agradecemos que nos seas acompañado el día de hoy. Y que sigas teniendo éxito, corazón. Muchísimas gracias. Bye-bye. Y tiene una mirada de ángel, su cuerpo de hada me tiene...